tienen que pasar me informan aquí, patriota cooperante el chamariapo chamariapero chamariapero me dice hay que investigar la relación entre los sacerdotes Josué Pérez que acaba esto es de Maturín, que acaba de viajar a Colombia, con el sacerdote Pedro Freites, que ya tiene tiempo en Colombia, se debe investigar a un señor que dan el nombre aquí dueño de Arcillas Mérida que tiene relación con el padre Freitas y el padre Agustín Mandarcia andan comprando dólares y pesos dólares, pesos y euros además que las misas que dan ellos allá en Maturín lo que hace es insultar al gobierno nacional y este es un señor yo voy a procesar completamente la denuncia, que va a misa porque el señor es cristiano de eso se llama católico pero dice que ya está cansado que en cualquier momento se va a parar y les va a decir cuatro cosas por irresponsable a estos señores es el padre Freitas usted es amigo personal de Uribe